Espero estés teniendo un buen día, yo soy TheTop y en este video te recomendaré los 10 mejores animes de acción y romance, hablemos un poco del canal, o bueno la situación del canal, actualmente confirme que el locuendo ya no es aceptado por la plataforma de youtube, y por eso me habían desmonetizado el canal, o bueno todavía estoy desmonetizado, y también el hecho de que se deben hacer videos más variados, yo como soy un canal de tops, me limitaba solo a hacer eso, pero desde ahora haré videos más variados y de tipo videojuego o curiosidades, además que tengo otras ideas, por lo que te recomiendo si aún no estás suscrito o suscrita, apretar el botón que dice suscribirse, para no perderte ningún video mío, y dale a la campanita por si youtube no te notifica de mis videos, dicho esto te dejo con el top. Puesto Número 10 Million Arthur, la espada sagrada Excalibur es una espada que fue creada para juzgar la capacidad de una persona para ser el rey de Inglaterra, aquellos a los que la espada sete recibirán el nombre como Arthur y obtendrán un grandioso poder, sin embargo no hubo un solo Arthur, sino que muchas personas más, debido a la creación masiva de humanos legendarios. Ahora, con el objetivo de restaurar la historia del mundo a su curso original, seis Arthurs tendrán la misión de derrotar a todos aquellos que hayan logrado obtener un poder de parte de la sagrada Excalibur, y que se encuentran distorsionando el mundo, que son alrededor de un millón de personas. Puesto Número 9 Ulises, es un buen anime que la verdad no tuvo buena aceptación y casi ni fue visto por muchos, yo fui de los poco afortunados que lograron verlo hasta el final, y la verdad fue un buen anime, aunque su animación decaiga en algunos capítulos. En su historia, Momoranshi es un joven caballero cuyo sueño es convertirse en un alquimista y descubrir el secreto de la piedra filosofal, ya que busca la forma de detener cada guerra. Momoranshi realiza un ritual que le permite invocar a la reina de las hadas, Astaroth, que le promete enseñarle cómo usar la piedra para convertirse en un Ulises, un alquimista inmortal con poder infinito, junto a una chica llamada Jin y otras chicas en su camino, buscarán acabar con la guerra. Puesto Número 8 Yuragisou no Yuna-san, Fuchusora tiene habilidades espirituales y ha sido poseído por fantasmas desde que era niño, esto ha causado un montón de problemas en su vida, pero ahora ha aprendido a luchar contra los malos espíritus. Por desgracia, él ahora es muy pobre, él no tiene hogar ni esperanza de una vida feliz. En su busca por una vivienda, encuentra una casa de huéspedes muy barata, que anteriormente era un lugar popular de aguas termales, el resto de inquilinos son mujeres atractivas. Mientras se relajaba en las aguas termales, encuentra un problema, el fantasma de ese establecimiento es una chica de 16 años llamada Yuna, que vive en su habitación, él no tiene ningún deseo de hacerle daño a ella y en su lugar termina ayudándola para que no se vaya por el mal o infierno. Puesto Número 7 Kigashi no Eden En el 2010 varios misiles impactan en las zonas desubicadas de Japón, ocasionando daños estructurales sin pérdidas humanas. Este acto terrorista se conoce posteriormente como el lunes descuidado, la joven Saki Morimi, una estudiante japonesa que se encuentra de vacaciones en Estados Unidos para celebrar su graduación junto a otros amigos. Conoce a un joven que ha perdido la memoria en un programa de lavado del cerebro y responde al nombre encontrado en su pasaporte, Takisawa Akira, quien posteriormente intenta recuperar su identidad. Tiene un teléfono celular muy moderno que le da indicaciones y dinero. Este se ingenió un plan con el fin de salvar a Japón. Puesto Número 6 Basou Shoho Machivel Yanis Fudono Mura es un estudiante involucrado en una gran pelea, donde fue capaz de derrotar a 40 sujetos, lo que posteriormente provocó su expulsión y transferencia forzada. En su nueva escuela a la cual fue transferido, es una academia privada, un lugar donde las chicas disciplinan a los chicos con armas para corregirlos. Las 5 espadas supremas son las encargadas de vigilar el comportamiento de estos. Nomura es muy buena en artes marciales y no necesita armas para pelear, puesto que tan solo utiliza un par de guantes especiales. Este desafía a las 5 espadas supremas, por su propio derecho y para probar su fuerza bruta. Puesto Número 5 Tesugumomo, un chico completamente ordinario de nombre Kazuya Kagami conoce un día a Kiriha, una chica hermosa que viste un kimono y que aparece enfrente de él de repente, aunque se supone que es su primer encuentro, ella le dice tanto tiempo sin verte, resultando que su verdadera identidad es que es un espíritu de un Obi que Kazuya siempre llevaba consigo, como el recuerdo de su madre. El anime sigue la historia de las situaciones sobrenaturales que se debe enfrentar con la compañía de la sádica pero hermosa espiritu del Obi. Puesto Número 4 Black Bullet, en el año 2021 la humanidad es atacada por una pandemia gastrea, un virus parásito que se manifiesta de forma de monstruos gigantes con aspecto de insectos. Las niñas salen infectadas con el virus gastrea, como consecuencia de un ataque a la madre durante el embarazo. Se formaron los grupos de seguridad civil especializados para luchar contra los gastrea, operando en parejas conformadas por un chico y una chica. Lentaro Satomi es un estudiante de preparatoria que también es promotor de la agencia de seguridad civil. Con su amiga de la infancia y otra chica llevan a cabo misiones para evitar la destrucción del área de Tokio y del mundo. Puesto Número 3 Bitless, el mundo tuvo avances tecnológicos, la humanidad ha creado y es, robots humanoides que actúan como sirvientes públicos o personales. A diferencia de muchos otros, Arato en Doe trata a los IE como iguales, pero la situación económica le impide comprar uno. Sin embargo, su vida cambia cuando un IE hackeado le ataca en un supermercado. Al borde de la muerte, es salvado por Lassia, un extraño IE que porta un arma con forma de ataúd. Lassia es un ser artificial con forma de una preciosa chica, una de las 5 IE altamente avanzadas que escaparon de una misteriosa organización y Lassia le pide a este que sea su dueño. Puesto Número 2 Gran Crest Senki, el caos ha causado todo un tipo de desastres, pero los señores del continente poseen el poder de la gran señal del santo que puede calmar el caos y proteger al pueblo. Sin embargo, un día los gobernantes deciden dejar al lado su juramento de proteger a las personas y comienzan a enfrentarse entre ellos mismos usando sus poderes por sus territorios. Silca es una maga que desprecia a los gobernantes que han dejado de lado a su pueblo. Se encuentra con Teo, un caballero que viaja para entrenar y así un día poder liberar su pueblo natal bajo el mando de un tirano. Silca y Teo, un juramento de amo y sirviente, y juntos intentan reformar el continente, dominado por la corrupción, la guerra y el caos. Puesto Número 1 Oda no Buna no Yabou Un chico de instituto de la era actual llamado Yoshiharu Sagara acaba siendo transportado a la era Sengoku, donde descubre que todos los grandes guerreros de esa época son mujeres. Oda no Buna, una chica guapa que resulta ser un gran señor de la guerra, se encuentra con Yoshiharu y decide llevárselo como su mono para cogerle así bajo su cuidado y que le ayude en sus planes de conquista. Espero te haya gustado este nuevo top 10, si fue así te invito a dejar tu me gusta, suscribirte y ayudar al canal utilizando mis links que deje en la descripción del video para que pueda ver los animes del top. Son momentos duros para el canal así que necesito que estés ahí viendo mis videos. Muchas gracias por todo, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!